Señora Eladia Blasque, te llaman Soledad. La casa sin tu sombra se me llenó de sombras La flor del casminero no quiere perfumar Y todo es un silencio que sin querer te nombra Y todo es una angustia que dice Soledad. Recorro aquellas cosas que acariciaste tanto Con esas tibias manos que ya no tengo más. Si todo en esta casa conoce mi quebranto Si todo en esta casa se llama Soledad Soledad, quien te haya puesto el nombre No sabía lo que hacía Soledad Yo reniego de tu amor y de mi nombre Soledad, que me ha dado nada más que Soledad Soledad, que nunca quedes preso De un cariño que te trate sin lealtad Porque puede que conozcas mi tristeza Esa de mi nombre Soledad Esa de mi nombre Soledad Mis sueños ya no sueñan Que vuelvas a mis brazos Y espera oír tus pasos temblando de ansiedad Soledad, si en esta casa solo, solo me queda caso El eco de mi nombre Soledad, dice Soledad Soledad, quien me haya puesto el nombre No sabía lo que hacía Soledad Yo reniego de tu amor y de mi nombre Que me ha dado nada más que soledad, soledad Que nunca quedes preso de un cariño que te trate sin lealtad Porque puede que conozcas mi tristeza, esa de mi nombre, soledad Que nunca quedes preso de un cariño que te trate sin lealtad